Bienvenidos a una nueva previa de San Martín en la Superliga Argentina No venimos bien la verdad, estamos complicados Y se viene un partido que también es difícil contra Doy Cruz en Mendoza en el estadio Malvinas Argentinas Pero que sería muy bueno para que podamos levantar y recuperar el camino Porque se nos complica, tenemos 8 partidos nada más, incluido este son los que quedan Y la realidad es que no tenemos más chances de perder ninguno Y hay partidos muy complicados, vamos con Boca, con River, nos quedan todavía Y en este partido además no va a estar el Caco García que tiene ya la quinta amarilla Ya está actualizado en PES el plantel, así que aquí sí voy a plantar el equipo que creo que va a poner Coyete Aunque por ejemplo yo he puesto a Bieler de titular porque el capitán no puede estar en el banco Si está en condiciones físicas tiene que jugar Así que espero que Coyete haga lo que corresponde y ponerlo a Bieler El partido pasado contra Defensa y Justicia fue una falencia Porque Ponce estaba muy solo arriba Y Ponce es muy bueno para definir pero no es muy bueno para hacerlo jugar al equipo Y para aguantar la pelota que es algo que hace muy bien Bieler Por eso a mí no me importa si Bieler no hace goles De todas maneras lo hace jugar al equipo, es importante que esté Además que su presencia en el campo le da otro esfuerzo anímico al equipo Así que yo creo que va a jugar Maxi Martínez por el Caco García que está suspendido Va a jugar Bieler y entonces saldría Vitale Y por la derecha no dio resultado Gonzalo No dio resultado tampoco Lamardo en el partido anterior Yo creo que va a jugar purita de vuelta Pero la otra posibilidad sería que juegue Lamardo Porque creo que Gonzalo va a tener que esperar su lugar desde el banco Y creo que es lo que mejor puede hacer Yo creo que Gonzalo desde el banco es bueno Porque le da un respiro, un viento de aire fresco Y para eso sí sirve el Gonzalo por ahí para jugar desde el principio Se complica más, se cansa, por ahí se pierden las marcas Y aquí le están pidiendo, bueno ya Godoy Cruz nos pone en aprietos Le piden que marque a Gonzalo, no solo que juegue adelante Y en eso enmarcar no es su fuerte Bueno, veremos cómo va, si tengo razón en este equipo que plantea O sea, estoy sacando el doble 5, estoy volviendo a los dos delanteros Y estoy poniendo a purita por la derecha Creo que son las dos dudas que puede haber de lo demás Es lógico, no va a cambiar demasiado Van a jugar los mismos de siempre Ponce, el Drupi Gómez Que cuando esté de vuelta el Caco García Yo creo que aquí tiene que jugar el Caco García Y el Drupi Gómez irse por la derecha A ver qué pasa Yo creo que ellos dos por los costados pueden hacer mucho, mucho daño El Caco por la izquierda, el Drupi por la derecha Arregui juega con Luciano Ponce Y luego va a buscar a Bieler Que le va a pegar de primera Bueno, ¿por qué no le pegó de primera? Yo quise que le pegue de primera Pero quiso mantener la pelota y después se lo comieron los defensores Aquí roba purita a Cebedo Jugar hacia la izquierda con Maxi Martínez Y ahora con el Drupi Gómez Va el Drupi y le va pidiendo Ponce Uy, qué largo ese pase Llega igual Ponce, no está por el área A Bieler Llega primero el defensor Le va a caer al Drupi Juega con Tino Costa Tino Costa con Bieler Ahora sí de primera Fuera Uy, qué mal pase Que di Se la regalé A Leoy Cruz A Cebedo que me salva las papas Bueno, algo que no actualizaron Como ven, es la camiseta Seguimos con la misma camiseta No creo ya que el PES actualice Ya el PES había sacado la camiseta anterior Después actualizó a esta No creo que vuelvan a actualizar por la nueva Ahí ese pase demasiado largo Pero llega igual purita Y la tiene ahora Petrik Va para purita Este otra vez un pase largo Va a llegar No, no llega Viene por acá Maxi Martínez Recuperando el rebote de ese balón Y se la va pidiendo Bieler Se la va pidiendo Bieler El centro atrás Para Bieler Le di demasiada potencia Me equivoqué yo Y la pelota salió por arriba Del travesaño La verdad que si lo hubiese pegado bien yo Creo que eso Hubiese terminado al fondo del arco Muy buena acción de Maxi Martínez Muy buen pase atrás Me equivoco acá Le di demasiada fuerza A ese tiro La tira larga cerca del área Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Se la saca de encima Costa Toca y toca San Martín Ahora purita Con Bieler Le habían cometido falta Pero sigue Va el taca El taca El taca El rebote Y será córner El primer tiro de esquina Del partido Si yo no me equivoco Fue buena jugada esta Muy elaborada Muchos toques Muchos pases Este es el primer tiro Este de purita fue muy bueno Después Bieler la aguanta Y le pega finalmente de zurda Ah no sé si rebotó en alguien Ahora Ahora me entró la duda No si Córner Córner en los pies del Tino Costa Un especialista en esto Va el Tino Costa El cabezazo Fuera No sé quién fue el que llegó a cabecear Creo que Benítez O Pons Pons fue Cabeció apenas desviado Y se termina el primer tiempo 0 a 0 Pocas situaciones de peligro Trabado el partido Pero esa situación Tan clara Por favor Se viene Godoy Cruz Ahora Con el Morro García Con el tiro Y el gol del Morro García Que es un Es letal Cuando Pisa el área Yo no sé si el Morro García Siguen Godoy Cruz A mí me había parecido Que se había ido Ahora me entró la duda De si el PES No actualizó correctamente O si efectivamente Está en el equipo Si está en el equipo De Godoy Cruz Más difícil Se nos va a hacer todavía Este partido Porque es un gran jugador El uruguayo Gran pase para Petrik Va Petrik Lo persigue Cobos Gana el uruguayo Y se le escapa Se me fue Se hará la primera modificación En nuestro equipo Le vamos a dar una oportunidad A Ramiro Costa Entra por Luciano Pons A ver que puede hacer Este delantero Y parece que nosotros Somos el equipo Deportivo Costa Porque Tenemos a Tino Y a Ramiro Y se nos fue Franco O sea Si no se hubiera dado Franco Hubiéramos tenido Tres costas en el equipo Que no están relacionados Uno con otro encima No es que son hermanos Primos Ni nada por el estilo Uy se viene otra vez El Morro García Que golazo Que clavó Se le tiró a los pies Petrik Pero El Morro Vuelve a monotar Dos a cero Y dos goles de él Y bueno Son dos llegadas Que tuvo Gode Cruz Y fueron dos goles Porque la verdad Que no sucedió Demasiado en el partido Tampoco tuve yo Ninguna chance Importante Salvo el cabezazo Ese al final Del primer tiempo Que tampoco fue tan clara Y esto bueno Que va a ser Estaba haciendo cambios En el equipo Y de repente Me agarraron mal parado Y ahora se nos complica Recuperar dos goles De distancia Más como estamos jugando Que no estamos llegando Ni siquiera al arco Para Gonzalo Que acaba de entrar El Turbo Va Y está ahí esperando Ramiro Costa Pasa por el Drupi Primero El Drupi con Maxi Martínez Va Maxi Va Maxi La pierde otra vez Y se viene En la contra Gode Cruz Verá esa pelota Verá esa pelota de Tino Costa Que hace Tino Costa Fíjense A la izquierda Con el Taco Para el Drupi Va el Drupi El Drupi Pone Ramiro Costa A ver si encuentra Cómo patear Nico Jiménez ¿Por qué se demoró tanto En sacar el remate? Hombre Y queda ese balón A Nico Jiménez A ver si reaccionamos rápido El Taka con Ramiro Costa Que se demoró en eternidad En controlar ese balón Va el Drupi Otra vez sin energía Juega para Ramiro Costa Y está esperando Acá el Taka A ver el Taka El Taka Aguanta y pasa Y le cometen falta Otra vez en el borde del área Ya no está Tino Costa Pero está el Taka Bieler A ver Vamos a cambiar El tirador Por el Taka Bieler Tiene más 78 Tiene Nico Jiménez Contra 76 De Bieler Pero yo ya hice goles Con Bieler En PES De tiro libre Así que vamos Bieler 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 Gol No pude con Tino Costa Pude con Bieler Agarre la pelotita Vamos a ver Si nos queda tiempo Para empatarlo 2 a 1 Vuelve a marcar el Taka El capitán Tiene que jugar Tiene que jugar En Mendoza Por favor Coyete No sea caprichoso Gonzalo Arregui Nico Jiménez Y será la última Será la última Y empate en esta O la perdemos Ramiro Costa Juega con Drupi Gómez Que ya no tiene Nada de energía Jugará con Maxi Que tiene Un poco de nafta Todavía Y Maxi Tirará del centro Para Bieler No llega La sacan Y esto será todo Señores Será 2 a 1 Finalmente Ese segundo gol Del Morro García Realmente Nos aniquiló Con el primero Todavía había alguna chance De empatarlo O de darlo vuelta Pero no pudimos Nos faltó Un poco de De decisión Para ir arriba Y de juego Esperemos que El partido En la realidad Sea distinto Que ganemos Porque nos hace falta Tenemos que sumar Con un empate También sirve A pesar de que No salimos De la zona de descenso Con eso Pero hay que sumar Si se puede De a 3 Muchísimo mejor Si les gustó Por favor Hagan clic en me gusta Hagan los favoritos Compártanlo con sus amigos En las redes sociales Si aún no están suscriptos Suscríbanse Hagan clic a la campanita Para recibir notificaciones Cuando subo nuevos videos Nosotros nos vemos En el próximo Hasta pronto ¡Gracias!